Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad les hablaré desde un sitio diferente para empezar y segundo de qué ocurre con el consumo eléctrico cuando las veletas de las láminas de aluminio del condensador están dobladas o sea qué pasa aumenta disminuye qué ocurre cuando estas láminas se encuentran dobladas y también les contaré una anécdota que me ocurrió en una oportunidad con respecto a este mismo caso pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a este canal dándole clic al botón que dice suscribir y a la campana que está a un lado seleccionando recibir todas las actualizaciones para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo usted le llega una notificación y pueda pasar a verlo también que visite nuestra página web aires-acondicionados.info donde encontrará mucha información referente a equipos de aire acondicionado primero hablaré referente cuando están las veletas del condensador doblada segundo hablaré cuando están las del evaporador doblada y no están las del condensador doblada y tercero hablaré cuando están ambas las del condensador y las del evaporador doblada qué pasa con el consumo eléctrico vamos con la primera que es las del condensador doblada cuando las veletas las láminas de aluminio que tiene el condensador están dobladas estas aumentan la presión en el lado de alta haciendo que el compresor consuma energía y por ende sube el consumo de eléctrico y el costo del recibo eléctrico entonces esto lo que ocurre es que el aire pasa menos cantidad por el condensador se acumula más cantidad de temperatura la relación presión temperatura van de la mano y éstas aumentan al mismo ritmo va aumentando la presión aumentando la temperatura y va aumentando el consumo de empresas del compresor ahora bien si en cambio es el evaporador el que tiene las láminas de aluminio dobladas en este caso el equipo consumirá un poco menos de amperaje no aumentará el amperaje estando las láminas del evaporador doblada y las del condensador sin estar doblada pasando el aire normalmente el amperaje bajará un poco porque porque la presión de baja será menor y también originará que se congele también originará que bote me la cantidad de aire y mayor cantidad de frío en este caso si están ambas dobladas las del condensador y las del evaporador el equipo tendrá un mayor consumo porque porque va a aumentar la presión de alta va a aumentar la temperatura en el condensador y va a consumir más electricidad de la que consumiría normalmente y lo que va a bajar en el evaporador como está llegando el gas más caliente no va a ser tanto pero va a bajar un poco la temperatura del evaporador y esto hará que éste se congele cuando están ambas ambas en presiones o sea ambos serpentines doblar bien en comentarios del que les hablaba es una oportunidad a mí me tocó recién entrando a un trabajo era mi primer trabajo ayudante y no fue el mecánico entonces me mandaron a la casa del dueño de la empresa a que el serpentín del condensador de un equipo tipo garrapata me han pegado a la pared y son compactos pero me han pegado a la pared bueno el serpente condensador lo tiene en la parte de atrás es cuadrado y él soplaba el aire hacia el frente del donde estaba el equipo puesto y un niño tomó un palo de escoba o algo así y empezó a jugar al zorro y le empezó a hacer setas al condensador por último se fastidió a hacer la seta y empezó a doblarlo todo con el palo de escoba y ahí me llevaron para que lo peinara pero el detalle no estaba en que lo peinara no había problema yo llevé una navaja llevé un peine en la navajara porque estaba en algunas partes muy doblado pero que tenía que peinarlo con el equipo encendido o sea no podían apagarlo porque del otro lado estaba el dueño de la empresa haciendo ejercicio ya dije bueno yo no voy a peinar el equipo hasta que no lo apaguen porque me está pegando el calor de frente y al tener el serpentín doblado el calor aumenta más y me estaba pegando todo el tiempo de frente yo tenía que estar poco a poco doblando el serpentín y la otra persona agarrando frío del otro lado y haciendo ejercicio y decía por dios si está haciendo ejercicio que apague el aire si suda más no importa pero yo aquí no estoy haciendo ejercicio de trabajando y voy a tener que en el aire de frente y ahí hubo un pequeño problema porque cuando llegaron a buscarme yo les reclamé yo no puedo esperar que yo no puedo estar con el señor haciendo ejercicio dentro y yo afuera agarrando calor si apaga el aire yo peino el serpentín si no me quedo aquí hasta que lo apague no sé si eso estaría bien o estaría mal no sé si estaría mal de parte de ellos no sé si estaría mal de parte mía pero me pareció un abuso que me colocarán en un sitio donde obligatoriamente tenía que recibir el calor del aire a propósito por el simple hecho de que del otro lado y una persona recibiendo el frío dejen en los comentarios que les parece a ustedes si estuvo bien o estuvo mal y será la anécdota espero que se hayan suscrito al canal si no están suscritos le den el like al vídeo lo compartan dejen en el comentario que les pareció la anécdota y qué piensan ustedes al respecto con respecto al consumo de electricidad lo ideal para un equipo de aire acondicionado es mantenerlo con su mantenimiento al día que no estén tapados ni obstruidos los serpentines ni condensador ni evaporador para que este trabaje de la mejor forma posible nos vemos en un próximo vídeo hasta luego